Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Erso Mosenko. Vamos a continuar con el Prision Architect de este día lunes, en este capítulo número 6 de nuestra historia. Antes que nada, comentar los comentarios que me han dejado en el capítulo anterior. Por cierto, muchas gracias a todos por visitar esta serie, compartirla y seguirla día a día. Me hace, digamos, me pone muy contento, me hace muy feliz que estén aquí conmigo compartiendo todo esto. Así que voy a comentar a todos. Gracias a Luis Alberto. Gracias a Luis Alberto y al le wey, el wey más wey de todos. Bueno, ¿qué más? Vale, comentar. Lo siguiente, la próxima fuga será por el lado derecho de la pantalla. Lado derecho de la pantalla. Lado derecho de la pantalla. Vamos a mirar, este es al lado derecho de la pantalla. Aquí no puede salir nadie. Aquí tampoco. Aquí está cerrado. Esto está cerrado. Esto por aquí está cerrado. Puerta principal. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Esto está cerrado. Pueden venir por aquí. No. Esto está cerrado. Por aquí, por aquí. Está todo cerrado. ¿Vale? En principio está todo cerrado. Voy a construir la verja de los laterales. Y en principio todo está cerrado. ¿Vale? Así que, eh... Dime tú... ¿Por dónde? Quiere decir... Me puedes decir... Por la oficina del alcalde. Por la recepción. Por la de la energía. Por el almacén. Por la sala de visitas. ¿Por dónde? Vale, continúo. El comedor le falta una puerta adicional con detectores, ya que el número de presas se incrementa a cambios de horario. Sí, correcto. Vamos a agrandar y... Perdón. Vamos a ponerle una puerta aquí. Puerta solucionada. Siguiente comentario. ¿Comedor le falta la puerta? Vale, eso se repitió. Luis Alberto. Asígnate a la lavandería a muchas presas que al final del día hay que pagarles un sueldo. La cosa es que de todas ellas solo verás trabajar cinco porque le faltan canastillas por la falta de ellas. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos. No puedo agregar más de momento. Soltamos la pausa. Vale. Estamos cumpliendo alguna subvención. Esta. Que le quedan 25 horas. Bloque. Bloque. A50. Tengo 34. Vale. Tenían razón con el tema de que aquí están las detenidas. que me lo han comentado. Aquí hay presas que están con las esposadas porque se portaron mal. Y claro, tienen que estar encerradas en su celda porque no hay celdas de cosas. Así que vamos a terminar esto. Vale. No tengo dinero. Pero vamos a hacer que entre gente. Vale. Vamos a esperar que entre gente. Porque no tengo dinero. Así que en principio puedo pedir otra subvención. ¿No? Esta. Voy a pedirla porque ya voy a construirla. Así que en principio nada. Objetos. Puerta de aislamiento. ¿Cómo duelen las puertitas estas? Tubería. Listo a las puertas. Esto ya está listo. Vale. Más canastitas. Bien. Perfecto. Logística. Perfecto. Vale. Eso por un lado. Tengo que construir. Ah. Este bloque ya lo puse a construir. Vale. Genial. Estupendo. Vale. Me dijeron que haga una... Una... Una limpieza. Una inspección en toda la zona. Eh... Antes de eso. Antes de hacerla. Porque no quiero hacerla cuando estén durmiendo. Ahora mismo son las 12 del mediodía. Y están en la hora del tiempo libre. Luego van a comer. Luego van al patio. Así que es un buen momento para hacer un registro. Registro en toda la cárcel. Toda, 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 toda. Toda la cárcel. Toda la cárcel. Otra cosa que me dijeron. Que tienen razón. Pero lo voy a explicar. Porque a lo mejor no se entendió bien del todo. Vale. Muchos me dijeron. ¿Por qué tantas de estas? Tantas de familia. No son tantas. Serán una, dos, tres, cuatro, cinco. Y no habrá más. No habrá más. Luego. Si necesito poner más. Las voy a poner aquí. De este lado. Las, estas. Todas estas. Todas estas. Serán normales. ¿Vale? Todas. Normales. Esta ya está. Pero vamos a esperar que terminen de poner las puertas. Estudas. Bien. Estupendo. Ah. Esto es lo del básquetbol. Eh... Eh, 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 eh. Patio. No tengo ganas de leer. ¿Vale? No tengo ganas de leer. La verdad. Tabaco. ¿Qué es esto? ¿Qué encontraron? Un serrucho. ¿Vale? Bien. Vamos a poner, empezar a poner las celdas aquí. Me gustaría que terminen esto. A ver, un momento. Abrir. Vale. Abrir. Si usted puede salir por ahí. No sea tonto. ¿Listo? Vale. Cerrado. Cerrado. Salas. Aislamiento. No. No, no. Le faltan las paredes. Le faltan las paredes. Vale. Le faltan las paredes. Ya tenemos dos, eh. Dos salas de aislamiento. Vale. Tres. Cuatro. Vale. Salas de aislamiento. Otra. 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 Vale. Y aquí habría que poner un guardia. Despliegue. Un guardia con patrulla. No, un guardia solo aquí. Bien. Faltaban las celdas, eh. Vale. Todavía no configuré las penitencias, ¿vale? Pero las voy a configurar. Bien. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vamos a poner aquí. Vamos a poner objetos, literas. Así. Báteres. Sumidero. Ducha. Librería. Así. Perfecto. Nada. Que vayan trabajando. El tema del agua caliente aquí ya lo tengo regulado, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Perfecto. Vale. El tema de las penitencias. Uh. Se me quedó pequeña, eh. Se me quedó pequeña. Sí. Plano. 10 por 15. Igual no tengo para hacer esto No lo tengo, pero... Vale, vamos a echarle un vistazo Porque si no, después se me va a olvidar Destrucción Dos horas Intento de fuga Intento de fuga Un día completo Recluso atacado Doce horas Personal atacado Doce horas Lesiones graves Doce horas Intoxicación Una hora Asesinato El asesinato lo pongo yo como si fuera una fuga No, voy a castigar más el intento de fuga Dos días en el agujero Armas encontradas Doce horas Herramientas encontradas Diez horas Diez horas Ocho Drogas encontradas Una hora Ya tengo configurados los castigos Pueden también opinar ustedes Si les parece mucho Poco Pero yo creo que una buena lección Aprenderán Esto no lo quiero Y esto tampoco lo quiero Y esto tampoco lo quiero Ya está diseñado esto Así que nada Vale Flujo de caja Vale Yo quiero que Vale, esto ya está Bueno, muchachos Abran la puerta No sean así Vale Me falta otra puerta aquí Objetos Otra puerta aquí Vale Eso por un lado Ya no me acuerdo que iba a ser aquí Ya lo voy a tener que mirar En el otro vídeo Vale Muy bien Bueno Perfecto Ya están los castigos Esta se ¿Qué? Se intentó castigar Castigar Bloqueo en capital Falsificación financiera Fraude Buah Menuda está acecha Actividad Confidado en el sueño Malo Condición Historial De programa Calificación Castigo Posibilidades ¿De qué? Posibilidad De estima De residencia 55% Vale Continuamos Ya hice un chequeo ¿Vale? Esta gente No sé No sé por qué Está viviendo aquí No lo entiendo ¿Por qué están aquí esta gente? ¿Por qué están aquí esta gente? Deberían compartir Zelda ¿A que sí? No lo entiendo No lo entiendo La verdad que no lo entiendo No lo sé No sé por qué No sé por qué ¿Esto ya está montado? Sí, ¿no? Esto ya está montado Esto ya está montado Salas Dormitorio Ahí está Vale Entró gente Bien Vamos a continuar Aquí ¿Dónde estaba yo? Aquí Vale Perfecto Servicios Esto Igual que el otro lado Que funcionó bastante bien La verdad Que no me puedo quejar No me puedo quejar La verdad Funcionó Muy, muy, muy bien Funcionó bastante bien Bueno Tengo que ampliar esto Pero igual ya tengo El espacio suficiente Para Yo no entiendo Por qué Aquí No lo entiendo ¿Por qué? ¿Le van a buscar una celda? Vale Al fin, ¿no? Al fin Qué gentusa De verdad No lo entiendo eso No Ducha Ducha Vale Quiero terminar este bloque Porque no está terminado Vale Ahí vienen los nuevos Aquí Aquí no hay muchas madres Vale Entran 6 más No sé Qué hacen los carritos Ahí No entiendo Ahora van a entrar más Vale Chicos ¿Cómo vamos con esto? ¿Vamos bien? Sí Objetos Literas Retretes Retretes Sumidero Ducha Vale Ahí ya tienen trabajo Vale Y aquí Tiene que llegar El agua caliente Que no sé Cómo la voy a hacer Llegar hasta ahí El agua caliente De momento No No Vale Y aquí Vamos a poner Unas mesas más ¿O qué? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 No Alcanza y sobra Alcanza y sobra Ahí entrará la gente Vale Y las subvenciones Ya se terminó Ah Vale Este ya se terminó ¿Ya llegué a los 50 y pico? Sí Ya llegué Ya me lo pagaron Vale Bueno ¿Qué le falta a esta gente? A ver Necesidades ¿Dónde estás? Aquí Comida Vale Vale ¿Qué me falta? Personal Vale Vamos a hacer No sé No, no sé No creo que haga esto No lo creo que lo haga No lo creo que lo haga Eh Voy a esperar que esto se termine ¿Vale? Así que Aquí sí Vamos a empezar a poner Objetos Una mesa igual que aquí Una mesa con dos bancos Voy a poner un poco más Así ya me olvido Vale Esto así Me pasé Me pasé Me pasé No me acuerdo Que funciona De a uno Para la colocación Esto aquí Y una mesa Para servir aquí Vale Bien Ya lo tenemos Vale La luz No sé si está El tema de la luz Aquí puesto Sí Pero no lo tienen conectado ¿Por qué? Porque no No lo sé Vamos a darle doble Y un generador De En servicios Uno más De Esto así Para que le dé potencia Pon las moscas Vale El tema de la lavandería No es un Una Taller ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Educación Por eso no lo puedo hacer Vale Vamos a poner Tuberías normales Como está puesto aquí Tuberías normales Tuberías normales 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 Y normales Normales Aunque esta parte Todavía no la voy a construir Pero quiero que ya esté puesto Vale ¿Y esto cómo va conectado? Va conectado a la central Esta Vale Esto está conectado Así Así Y esto está conectado Así Así Vale Y el agua caliente Está conectada A lo largo Que son las duchas Aquí A las duchas A las duchas Vale Está conectado Y ahora eso Y ahora eso Va conectado Aquí En teoría Eso le debería dar A todo Pero me voy a asegurar Que conecte aquí Por las moscas Y que conecte Un poco más abajo Bueno Eso ya está conectado Aquí hay Sí Hay sitio ¿Eh? Hay sitio Vale Vale Me dijeron Que haga Con detector De metales Pues para hacerlo Con detector De metales Va a estar Complicado ¿Verdad? 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 Ya A ver un momento Espera, espera, espera Desmontame Solo esta Desmontame Solo esa Solo esa ¿Vale? Así lo vamos a hacer mejor Wow Miren la cantidad De cosas Que hay ahí Vale ¿Y aquí está conectado? Debería, ¿no? Vale Bueno Ya Es que yo no quiero Que nadie pase por aquí Tema de la comida Yo no sé Cómo traen la comida Aquí Porque los presos Van a querer Pasar por ahí Y yo no quiero Que pasen por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me escapan 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 Otro fallo mío Otro fallo mío Vamos 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 Cerrame la puerta Esta con Llave Toma Ahí tenés Lo agarra Lo agarra ¿Qué dicen? Lo agarra Lo agarra Lo agarra Lo agarré Lo agarré justo Vale Aquí no pueden Construir nada Ya 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 Arreglar ¿Qué le estás? Le estás pegando Que sí Miren 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 Pero muchacha Salí de ahí ¿Por qué no sales? Y no la sacan No la llevan Pero ¿Por qué? Ay Qué cansino A ver Vamos A ver ¿Podés venir a buscar a esta mujer? Por favor Y llevártela de ahí Por favor Vale Esto ya está construido Sí Pero esto sigue abierto Así que nada Aquí Construyen eso Por favor ¿Qué hizo? Pegó un vómito ¿No? Pues no lo sé Vale Esto está cerrado Esto ahora tiene que estar cerrado Si no Yo fui tonto Porque puse la puerta Vale Esto ya está hecho Sí Esto ya está hecho Vale Lo siento chicos Porque se me Se me descontrola Siempre tengo problemas Cuando estoy modificando Voy a tener que hacer un Sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer Antes de despedirme Lo voy a hacer Porque estoy hasta los Can 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 De verdad Estoy cansado O sea De esto A ver si Por si las dudas Alguien se escapa Por lo menos No se pueden escapar Lo tendría que haber hecho Antes Pero bueno Esto sería bueno Solo al principio Ahora sí Vale Está la puerta Esta por favor Alguien me va a construir Esta puerta Y ahora sí Lo dejamos aquí Porque si no Me lío Y esto No dura Dura hasta mañana Me despido Nada Creo que no se acabó Ninguno No se acabó Lo agarré justo Y eso por un lado Y estoy modificando esto Entonces aquí irá Los de media Y los baja Que no sé ni cuantos tengo A ver 34 de mínima Y 8 de media Así llenamos el bloque De mínima Y empezamos a traer de media Y ya Más dinerito Así que nada Me despido Un saludo Muchas gracias Y como siempre Un gusto Cuídense Chao Hasta luego